Muy buenas, estimados seguidores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la jubilación anticipada voluntaria, las novedades que se presentan este año 2024 sobre esta modalidad de jubilación anticipada y el mejor mes para solicitarla, porque antes de anticipar la pensión de jubilación hay que estudiar bien las circunstancias. No vaya a ser que nos precipitemos y lo hagamos de forma poco premeditada y por ello padezcamos una penalización demasiado severa de por vida, porque es una penalización que no vamos a poder recuperar en ningún momento posterior de nuestras vidas. Por otra parte, anunciaros que ya está disponible y a la venta la nueva versión de mi libro de cara a la jubilación, la edición 2024, adaptada a las actualizaciones de este año y con algunas mejoras que he introducido para darle un poco más de sustancia al contenido. Y sin más preámbulo, vamos a ver la jubilación anticipada voluntaria este año 2024. Adelantar la edad de jubilación es algo que genera mucho interés porque la gente, lógicamente, llegada a cierta edad tiene ganas de retirarse y dedicar su tiempo a otras cosas distintas al trabajo. Y puede hacerse, puede adelantarse la jubilación dos años si se hace de forma voluntaria o cuatro años si se hace de forma involuntaria, cuando se ha cesado en una relación laboral por alguno de los motivos que están tasados en la ley y que os dejo en la descripción de este mismo vídeo. El objeto de este vídeo es hablar sobre la jubilación anticipada voluntaria, la que permite al interesado adaptar libremente, sin que haya sido despedido ni se haya extinguido la relación laboral por ninguna de las causas tasadas, un máximo de dos años en comparación con su edad de jubilación. ¿Y cuál es esta edad de jubilación? Aquí veis una tabla con las distintas edades de jubilación dependiendo del tiempo que haya cotizado el interesado durante su vida laboral. Por ejemplo, si una persona se jubila a los 65 años en el año 2026 porque ha cotizado más de 38 años y tres meses durante toda su vida laboral, este año 2024 podrá adelantar su jubilación a partir de los 63 años. Eso sí, a cambio de una penalización que pesará sobre su pensión de jubilación de forma vitalicia, no la va a poder recuperar en ningún momento posterior. ¿Y cuál es esta penalización? Pues alguna de las que aparece en la tabla que podéis ver ahora mismo en pantalla y que depende del número de meses que se adelante la jubilación y del tiempo que se haya cotizado durante toda la vida laboral. Veis que cuanto más tiempo tiene cotizado el futuro pensionista, menor es la penalización que se aplicará sobre su pensión. También veis que en el primer periodo de seis meses la penalización cae drásticamente. Por ejemplo, para una persona que ha cotizado menos de 38 años y medio durante su vida laboral, si adelanta la jubilación 24 meses se le aplica una penalización del 21%, pero si le adelanta únicamente 18 meses la penalización cae al 8,8%, es decir, cae más de la mitad por esperar medio año en solicitar la jubilación anticipada. Una valoración que deben realizar los futuros pensionistas porque esta diferencia en la penalización puede ser suficientemente significativa como para esperar un poco antes de solicitar la jubilación anticipada. En cualquier caso, hay que valorar también otras circunstancias y os animo a quienes queráis hacerlo que contactéis conmigo a través del formulario www.laboroteca.es para que pueda realizaros un estudio personalizado sobre vuestro caso. Volviendo a la edad de jubilación y al tiempo que se necesita haber cotizado para acceder a la jubilación a determinada edad, es necesario tener en cuenta un par de factores muy interesantes para algunas personas porque puede favorecerles el acceso a la jubilación anticipada voluntaria. Alguna persona podría plantearse que no puede acceder a la jubilación anticipada a la edad de 63 años este año 2024 porque no tiene 38 años y tres meses cotizados, tiene menos, tiene por ejemplo 37 años. Pero hay un derecho que se llama cotización en la sombra que supone que los dos años que le faltan hasta cumplir la edad de 65 años cuentan como cotizados a los únicos efectos de edad de jubilación. Esto supone que estos dos años se sumarían a los 37 que ya constan en su vida laboral y resultarían un total de 39 años que sí que le permitiría el acceso a los 63 años de edad. Y hablando de la vida laboral, a muchas personas les aparece un tiempo cotizado inferior al realmente trabajado. Y esto es porque estas personas a lo largo de su vida laboral han tenido contratos a tiempo parcial que han reducido sus cotizaciones. Y es que hasta 1 de octubre de 2023 un contrato a media jornada cotizaba la mitad que un contrato a jornada completa. Por ejemplo, dos meses de trabajo a media jornada con un coeficiente de parcialidad del 50% cotizaban únicamente un mes y eso es lo que consta en la vida laboral, un mes cotizado. Sin embargo, en octubre de 2023 entró en vigor una reforma recientemente aprobada que supuso la equiparación del trabajo a tiempo parcial con el trabajo a tiempo completo. De modo que, a partir de esa fecha, un mes o dos meses cotizados a tiempo parcial son dos meses cotizados, no un mes, como en el ejemplo que hemos puesto anteriormente. Y así debe computarse a efectos de pensión de jubilación. Esto es un dato importante porque puede facilitar el acceso a la pensión de jubilación anticipada, tanto para el cumplimiento de los 35 años que se necesitan como mínimo para solicitar una jubilación anticipada, como para el acceso a determinada edad que, como hemos visto, está condicionado al tiempo que se ha cotizado durante toda la vida laboral. Y finalmente, uno de los momentos más interesantes de este vídeo cuál es el mes más favorable para solicitar una jubilación anticipada este año 2024. Cada uno tiene sus propias circunstancias que debe valorar individualizadamente antes de solicitar la jubilación anticipada, pero al margen de esto hay un dato, hay un factor que favorece solicitar una jubilación a partir de agosto de 2024 y no en meses anteriores. Y es el IPC que revaloriza todas las cotizaciones de los últimos 25 años que se toman en cuenta para calcular la pensión de jubilación. Este IPC es más favorable en agosto de 2024 que, por ejemplo, en febrero de 2024, en la fecha actual. Y para ilustraros sobre esto, he hecho un cálculo con el simulador oficial de la subida social que también podéis realizar vosotros mismos. Y si, por ejemplo, me fijo en una base de cotización del año 2000 que tiene un valor de 1.136 euros, si me jubilo en febrero de 2024, esta base de cotización de enero del año 2000 se revaloriza a 1.806 euros. Sin embargo, si me jubilo en agosto de 2024, es decir, seis meses después, esta misma base de cotización del año 2000 se revaloriza a 1.916 euros, es decir, 110 euros más, únicamente por el efecto que tiene el IPC que revaloriza esta base de cotización y todas las bases de cotización del periodo de cómputo que se va a tomar para calcular vuestra pensión de jubilación a excepción de los dos últimos años que, por ley, quedan fuera y no se actualizan. Esto supone que si, por ejemplo, esta única mensualidad, la de enero del año 2000, se incrementa 110 euros más si nos jubilamos en agosto de 2024 y lo mismo ocurre con el resto de mensualidades durante el periodo de cómputo que se utiliza para calcular nuestra pensión de jubilación, lógicamente nuestra base reguladora crece. En este ejemplo concreto, la base reguladora de esta persona crecía desde 1.745 euros hasta 1.860 euros, únicamente demorando la jubilación seis meses, es decir, tomando la decisión de jubilarse en agosto de 2024 en lugar de hacerlo en febrero de 2024, e independientemente de otras circunstancias que también pueden favorecer el resultado final de la pensión de jubilación. Por ejemplo, la penalización cuanto más esperamos, más reducida será y eso, lógicamente, también favorece la pensión de jubilación. Pero, en cuanto a la base reguladora se refiere, la base reguladora de esta persona, únicamente por las variaciones del IPC, crecía 115 euros, de 1.745 euros a 1.860 euros y esto pues es un dato muy interesante que hay que tener en cuenta. Y con esto pongo punto y final al vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya servido, recordad que ya tenéis disponible y a la venta la versión 2024 de mi libro de cara a la jubilación, os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.